En el departamento de Morazán existen unos dibujos en piedras, llamados petrograbados. En la fecha de 20 años, ni años ni 100 años atrás, son ya dibujos milenarios de tiempos, porque supuestamente allí se suponía, como les digo, el arqueólogo se hizo una civilización allí, en esa parte habitaba, por lo mismo que allí hay agua, si usted ve el terreno aquí arriba, es bien alto, pero si usted pasa así por el camino o la calle, no sabe si hay dibujos allí o no hay nada, entonces a ellos mismos le sirvía para protegerse de los... De lo que usted sabe que en los tiempos no existía nada, como vemos ahora, edificios ni nada. No, si esto, yo, los viejitos que ya no existen contaban de estas figuras, seguramente los mayas o los lencas, estas figuras son indígenas, los indígenas que habitaban aquí. Pero hasta donde ellos, nos dijeron que son, son dos serpientes. Sí, aquí está este, el cuerpo, la cola. En la zona también se encuentran otras piedras talladas, que según los habitantes del lugar, estos fueron portales. La parte de allí, por donde está la poza, se supone que una bucana tiene contacto con el cerro El Chumpe. La gente que hicieron esa piedra dibujada, eso dejaron algo enterrado, ¿verdad? Lo que sí es verídico, y estamos bien, estoy bien convencido yo de la naturaleza, aquí en el lugar, aquí es un paso que le llaman el paso del aguar. Aguar, o sea, el animal se asalta desde allí, es así. Una de las historias que, como les digo, ayer el animal rugió, posiblemente, es posible que él avisaba que personas como ustedes iban a venir a visitar. El arte en piedra es una muestra de la riqueza cultural en El Salvador, dejada por antepasados indígenas. Te invitamos a que visites laprensagrafica.com para conocer más detalles. El arte en piedra es una muestra de la riqueza cultural en El Salvador, dejada por antepasados indígenas.